Al cantar el carnaval, todo el mundo se levanta, todo el mundo se levanta, recién salvo al carnaval. Al cantar el carnaval, todo el mundo se levanta, todo el mundo se levanta, se aproxima el carnaval. No seamos a palo dueño, no seamos a palo dueño, ya nos toquen la partida, ya nos toquen la partida, ya se acerque el carnaval. Y se que las penas matan, las penas no matan, las penas no matan, ya se acerque el carnaval. Y si las penas mataran, y si las penas mataran, ya me hubiese muerto yo, ya me hubiese muerto yo, fue el cajito el carnaval. Un beso le voy a cantar a mi amigo de Juanito, a mi amigo de Juanito, si te agreguen el carnaval. Un beso le voy a cantar a mi amigo de Juanito, a mi amigo de Juanito, a mi amigo de Juanito, si te agreguen el carnaval. Un beso le voy a cantar a mi amigo de Juanito, a mi amigo de Juanito, si te agreguen el carnaval. Un beso le voy a cantar a mi amigo de Juanito, a mi amigo de Juanito, si te agreguen el carnaval.